Vamos a hablar de relaciones personales en este segundo, bueno, tercer video acerca de cómo tener un buen año. ¿Cómo vas a tener un buen 2020? Tomando acción masiva. Ahora vamos a hablar de tus relaciones personales, la calidad que tienes. Si tus amigos de mierda te están arrastrando a hacer tu peor versión y tú sabes que estás dejando potencial ahí, sabes que estás dejando mucho, que tú podrías ser mucho mejor, sabes que podrías estar con una chica mejor quizás o con una pareja mejor y estás desperdiciando, estás dejando gasolina, tienes un agujero en el tanque de gasolina o que no quieres llegar a casa porque estás drenado de que no quieres ver a esa persona, o estás durmiendo con el enemigo, la persona que más quieres es aquella que te jala hacia abajo. Entonces es momento de tomar acción masiva y cambiar esas amistades, familia, allegados, pareja, relaciones, hay que rasurarlas. Cuando son tóxicas hay que rasurarlas. O sea, tu mamá si es tóxica tienes que rasurarla también. Y eso no se dice porque es políticamente incorrecto, pero si existen los papás tóxicos, si existe la familia tóxica, si existe las personas que quieren lo mejor para ti, pueden ser tóxicas. Y no estoy diciendo que todas, pero si tú abres bien los ojos y te das cuenta cómo se conduce la mayoría de la gente, no es un misterio porque muchas personas son tóxicas. Y no estoy diciendo que todas, ojo, pero sí estoy diciendo que tendrías quizás que replantear con quién estás. Si no estás en el nivel en el que quieres, si no estás en los entornos que quieres, si no tienes la pareja que quisieras, los amigos que quisieras y las relaciones sociales que quisieras es porque no has querido o porque no has tomado acción masiva. Verás, no es tu culpa estar en donde estás en este momento hasta hoy. Porque hoy ya sabes que puedes tomar acción masiva o puedes tomar por tu propia abolición, puedes extraerte de ese caldo tóxico. Si tú decides no hacerlo o hacer un plan para ello es porque quieres seguir ahí. Entonces este 2020 que sea donde trazas esa arquitectura de salida de ese caldo y cultivo tóxico. Puede ser tu familia, puede ser tus amigos, puede ser tus maestros, tus mentores. Hay mentores tóxicos. Claro que sí. Entonces tú tienes que ver dónde quieres estar. Y tienes que ir a dónde están esas personas. Si te va a costar dinero, que te cueste. Si te va a costar energía, que te cueste. Si vas a trabajar gratis, que te cueste. Pero vea dónde están las personas con las que quieres desenvolverte. Entonces quiero que en esta hoja de 2020 de planeación que estamos haciendo anotes. ¿Quiénes quiero que sean mis amigos? Escribe tres personas. No me importa si están en otro lado del mundo o donde estén. Tres personas que quiero que sean mis amigos. Tres personas de las que quiero aprender directamente. No por videos. No es lo mismo. Por videos no es tu mentor. No te engañes. El mentor es una relación como una relación personal. Eso no existe por video. Es algo que no va a poderse replicar nunca. O al menos no en los próximos 100 años. Y qué personas, qué tipo de chica quieres contigo. Qué tipo de mujeres son las que quieres en tu vida. Qué valores tienen. Cómo son. No basta con que sean guapas. ¿A poco eso es lo único que le pides a la vida? Pídele más a la vida. Pero también tú tienes que empezar a ser más. Y la cuarta y más importante es cómo voy a ser una persona de mayor valor para poder estar ahí. ¿Qué voy a aportar? ¿Qué voy a aportar como hombre? ¿Qué voy a aportar como amigo? ¿Qué voy a aportar como maestro? ¿Qué voy a aportar como hijo? Porque está muy bien que te quejes de tus papás tóxicos. Pero y tú cómo eres como hijo? ¿Eres el ejemplo de cómo no ser tóxico? Déjame tus comentarios aquí abajo. Entre comillas dime. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que más me gustó. Gracias por este video. Déjame un timestamp de qué es lo que más te gustó. Y tu forma de agregar valor, hablando de agregar valor, es compartiendo este video. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión es mi misión. Pasión, emoción, obsesión. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.